A la nanita, nanita, nanana, Navidad en la Javeriana, aquí en Colombia sí que se va a sanar, Navidad en la Javeriana, Navidad en la Javeriana. Oración para todos los días, benignísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado. Y te suplico, por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongas nuestros corazones con humildad profunda y con amor encendido para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar y degustar este breve fragmento del numeral 8 de la encíclica papal Fratelli Tutti. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Ahora, me permito detenerme en esta invitación de construcción conjunta de nuestro Papa y sabiendo que no podemos vivir de forma aislada y separada, preguntarnos, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros como colombianos, como ciudadanos y como javerianos para ayudarnos unos a otros? ¿Será que le damos al otro la oportunidad de escucharlo, reconocerlo y legitimarlo, por más ajeno a nosotros que nos parezca? ¿Será que nuestro corazón y nuestra mente están abiertos a la validez y a la riqueza de la diversidad? ¿Será que cuando pensamos que alguien se equivoca, somos capaces de reconocer su humanidad y la persona que es para, desde ahí, encontrar caminos comunes? ¿Será que próximos al nacimiento del Divino Niño, nos damos la oportunidad de invitarlo a nuestras vidas, de enamorarnos de Él y así poder intentar, con todo nuestro corazón, pensar, sentir y obrar como lo haría Jesús? Muchas gracias. Osa, piensa, suma del Dios soberano, que infantil alcance, te rebaja sacro. Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Oh Adonai Potente, que hay Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos. A ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Oh Raíz Sagrada, déjese que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Oh Lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Música Abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riega santo. Ven hermoso niño, vendió su manado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Música Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Música Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Música Ve ante mis ojos, de ti enamorado, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, detiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ver no tardes tanto. Música Están pasando por la dificultad de no tener alimentos en sus hogares. El llamado de urgencia de estas familias, representado por los pañuelos rojos en las ventanas de sus casas, fue un mensaje que nos movió como comunidad javeriana, para intentar transformar esta situación con acciones conscientes, efectivas y cuidadosas. Fue así, como un grupo de jóvenes voluntarios, conformamos el colectivo solidario Pañuelo Amarillo, y con el apoyo institucional de la universidad, recaudamos 16 millones de pesos, con los cuales entregamos 320 mercados, que estuvieron acompañados por actividades educativas y de prevención de COVID-19, así como de útiles escolares y plántulas para iniciar un huerto casero. Y de esta forma, contribuir a que ese pañuelo rojo, se transforme en un pañuelo amarillo, de luz y esperanza. Música Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad, cuando todo lo que existe se viste de Navidad. Música Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad, cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste de Navidad. Cambian las vitrinas que siempre veías, ahora te guiñen, te llaman, te silba, Y la gente por la calle, cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste de Navidad. Música Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad, cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste de Navidad. Cambian las vitrinas que siempre veías, ahora te guiñen, te llaman, te silba, Y el niño Dios, y el niño Dios, más lindo cada vez, me recuerda a los Totana, que cantaste alguna vez. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad, cuando todo lo que existe se viste de Navidad. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad, cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste de Navidad. Se viste, de Navidad se viste de Navidad. Música Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió para tan altos ministerios, de conformar una familia con María y Jesús, y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Un cordial y afectuoso saludo. Estamos iniciando esta Navidad y esta novena javeriana, donde vamos a tener como base de reflexiones la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, donde estamos soñando con una sociedad fraterna, pues allí el Papa Francisco nos invita, como cristianos, como católicos, a actuar en hermandad, a tener en cuenta al otro, a pensar que este nacimiento de Jesús para nosotros, para nuestras almas y para nuestros corazones, nos debe invitar a pensar en el otro, a apoyarnos más como hermanos, a reflexionar en cómo puedo yo ayudar al otro. Por eso, en esta Navidad debemos unirnos más, y como comunidad javeriana, como comunidad que estamos enseñando a formar a otros, para que seamos los mejores para el mundo, no olvidemos que ese mensaje que nos da el Dios Todopoderoso, es de que trabajemos unidos, en que nos apoyemos mutuamente, en que aquella hermandad soñada que tenía Jesús, la podamos concretar en todos y cada uno de nuestros actos, no solamente en los actos personales, sino también en todos los actos académicos, que como universidad tenemos que promulgar. Por ello, yo los invito a que en este primer día de reflexión, pensemos en ello. Esta encíclica papal, yo creo que ha llegado como anillo al dedo, en el sentido de que hemos pasado un año supremamente convulsionado, un año donde la amistad y el apoyo y la hermandad debe reinar, por toda la incertidumbre que estamos viviendo. De tal manera que Jesús nace entre nosotros para ayudarnos a ver cómo podemos ayudarnos mutuamente y en ser hermanos de verdad, hermanos en la realidad. Y por supuesto, ser los hermanos javerianos que siempre hemos querido ser. Oración al niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la velenable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte todas nuestras necesidades. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa, acogerás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Navidad en la Javeriana Aquí en Colombia sí que se va a sanar Navidad en la Javeriana Navidad en la Javeriana